En el día de hoy se produjo un fenómeno astronómico bastante interesante, un eclipse en toda América. Tenemos imágenes, obviamente fue tendencia a las redes sociales, estas imágenes. El próximo va a ser en el 2025, el próximo eclipse lunar total. Y bonita que se ve la luna así, tú. Sí, así es. El próximo será en el 2025, fue visto, bueno, en toda América. Varios países apreciaron este maravilloso y espectacular fenómeno, exactamente, de este eclipse lunar. También una densa neblina, Michael Miguel, arropó, sí, tengo imágenes ahí también. Preciosa. Mira esto, arropó toda la ciudad de Santo Domingo. Preciosa. Obviamente, Michael, esto... Mira la nebulosidad, mira, mira. Tú sabes que la visibilidad, Michael, se reduce, hay que tener mucha precaución, y es muy raro porque para esta época no es muy común que se produzca... Pero se ve linda la ciudad, se ve como Constanza. Se ve bonito, exactamente, el cambio de clima. Sí. También tenemos que fue reportado como desaparecido, Michael, a propósito de esto, fue reportado desaparecido un hombre de 60 años de edad, tengo imágenes, identificado como Fernando Ramírez, Fernando Ramírez, desde el viernes en la mañana. Está reportado como desaparecido este señor, no producto de las lluvias, este fue más temprano. ¿Sabes que se elevaron? Que ese fenómeno hay que prestar atención, aquí hay mucha gente que se está desapareciendo, y me dieron un dato, Carlos, oye, en el año, me parece que del año 2012 al 2021, me parece, 2,772 personas se han desaparecido sin dejar rastros. Rastros, cuidado, sin dejar rastros. Es preocupante. Que muchas veces, Michael, muchos desaparecidos andan por esa zona, que lo que se dice es que se lanzan al mar. ¿Y cuándo? Es una teoría, Michael. Y cuando usted va al departamento de la policía que tiene que ver con los desaparecidos, que es en la San Martín, usted ve un local vacío, sin logística, sin computadora, sin nada, y aquí se están desapareciendo mucha gente. Así es, vamos con las noticias en tendencia rápidamente, luego vamos a poner los videos virales del día de hoy. Tenemos la información de, bueno, tú sabes, Michael, que la política, bueno, de última hora, el colegio... ¡Se den cava! Sí, el Colegio Médico Dominicano suspenderá servicios de manera indefinida con MAFRE ARS. MAFRE ARS, también ARS monumental, Renacer. Importante esto, ¿verdad, Michael? Porque ellos han protestado en contra de las ARS y contra de las AFP. Y obviamente los que salen afectados en estos casos son los usuarios, la población que está afiliada a esos seguros. Vamos a ver las noticias en pantalla. Bueno, esta información, Michael, esto sucedió temprano. Bueno, una persecución policial, unos individuos que se trasladaban en este... Temprano. Sí, en este Kia Blanco, donde supuestamente estaban delinquiendo. Supuestamente estaban delinquiendo, la policía les estaba dando seguimiento. ¿En qué parte de eso? Más o menos, ¿en la ciudad capital? Sí, esto ocurrió en La Romana. Ah, en La Romana. Exactamente, La Romana. Obviamente con la persecución se pinchó la goma y vemos ahí en pantalla, luego se accidentaron estos supuestos atracadores. Vamos a conocer el top 5, las 5 promociones en tendencia. Tenemos en pantalla que Andrés Navarro va a buscar la candidatura a la alcaldía por el Distrito Nacional, Michael. Por el Partido de la Liberación Dominicana. Por el Partido de la Liberación Dominicana y el Distrito Nacional. Fue ministro de Educación, Navarro. Ministro, sí. Fue ministro de Relaciones Exteriores, Navarro. Y canciller también, exactamente. Canciller, sí, sí. Se está de... Navarro. Pero hay que decir que Navarro fue de los... ¿Tú ven lo que se llama Ciudad Alternativa? Ya voy. Ciudad Alternativa. Navarro fue de los fundadores de ese proyecto. O sea, que está ligado a la ciudad. Sí, exactamente, es importante. Vamos a ver el top número 2. Y es que condenan a 20 años de cárcel a este hombre que obligó a su pareja a cortarse el pelo. Tenemos el video. Él, obviamente, la obligó por una supuesta infidelidad. Entonces, para humillarla, ¿verdad, Michael? Lo que le obligó a cortarse el pelo. Y algo realmente, exactamente. Si usted no quiere estar con una persona, no lo humille así. Como este individuo, pues, trató y le cantaron 20 años. También tenemos el top número 3. Entonces, en las económicas, Mantequilla. Mantequilla confiesa que debe 150 millones de pesos a 600 personas. La presión que tiene Mantequilla. Dice que todavía no tiene lo cuarto encima. Ajá. Pero él promete que en 30 días va a saldar a las personas de Sabana Grande. Ay, ay, ay. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cuarto tema en tendencia. Estados Unidos identifica a siete secuestradores de los misioneros norteamericanos. Ah. Y va y ofrece una recompensa de un millón de dólares. Ay, ay, ay. Porque con los gringos no se juega, Michael. Sí. Un millón de dólares por los siete. También tenemos el quinto y último tema. Y es que es obligatorio. La ley 5096-59 establece multa entre 10 a 100 pesos. Algo leve, ¿verdad? Ajá. Hasta tres años de prisión a quienes nieguen ser censados. El censo empieza este jueves. Este jueves comienza. Hasta el 23 de noviembre. Tenemos una imagen. Vemos ahí en pantalla cómo usted va a poder identificar a los empadronadores. Van a tener un carnet en el pecho, Michael, con un código QR que usted va a poder escanear con su teléfono para identificar a la persona porque obviamente se dan los casos, Michael, de que son muchas veces delincuentes, ladrones. Entonces, para usted identificarlo, van a estar identificados con un carnet en el pecho, con un código QR y usted con el teléfono. Bueno, pues vamos a tener que hacer un tutorial. Vamos a ver algunos videos, Michael, Miguel. Yo del todo no manejo bien eso de QR. El primer video, este joven, este joven, este joven que está detenido, preso, por entrarle a trompar a una maestra porque la maestra le quitó el teléfono. Oh, pero bueno. Y este león. Le quitó el teléfono. Pero está preso. Un futuro. Pero está preso. Un futuro delincuente. Pero está preso. Así es. Tú sabes que, Michael, en República Dominicana le dicen el Viejo Oeste. Tenemos imágenes de dos hombres a bordo de una motocicleta que mataron a un teniente coronel en el día de ayer. Esto ocurrió en el sector de Los Mameyes. Vemos ahí en pantalla. También tenemos una denuncia, y es que en San José de las Matas, el cuarto video viral, es de este abusador, este abusador que maltrató a este perro. Atención, protección animal. Miren en pantalla, como este delincuente, abusador, exacto, miren cómo lo mata, exactamente lo tortura. Estas son imágenes, Michael, inhumanas. A mí no me gustan ni ver eso. A mí no me gustan ni ver eso, no me gusta eso. Acciones inhumanas. Atención, protección animal al Ministerio Público. Santi Contreras, de Extremo 15, siempre, informaciones importantes. ¡Listo para ti! ¡Listo para ti!